Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbun y aquí os traigo por fin el inicio de la serie más esperada de los últimos años, por fin está a la venta de Last of Us 2, parte 2, para Playstation 4 exclusivo, serie que empezamos hoy, que podréis ver en el canal, de lunes a viernes, aunque bueno, como la comenzamos el sábado, la veréis sábado, domingo, y a partir de entonces, de lunes a viernes, en episodios de unos 40 minutos aproximadamente, grabados de duración, grabados a 1080p, HD, 30 FPS y comentados en rigurosísimo directo por un servidor con el mejor humor y como siempre, sin tacos ni palabrotas, por mi parte, en que bueno, en este caso puede que se escape alguna porque el juego es muy espectacular y no puedo prometer que de vez en cuando se escape algún taquillo por ahí, pero ligerillo, intentaremos que sea ligerillo. En la descripción tendréis un montón de información sobre el juego, la ficha técnica, los horarios a los que subiré la serie según vuestros respectivos países y enlaces a mis principales redes sociales, como siempre, por si queréis seguirme todos y todas, sois bienvenidos en ellas. Gracias, quiero comentaros algo importante, en esta serie es más importante que nunca vuestro apoyo, estamos ante un juego largo, es un juego que quiero subir al canal, tengo subido el primero y su DLC, que lo tenéis en la descripción del vídeo, por si queréis disfrutarlo, y es muy importante que lo apoyéis, porque si hay muy poco apoyo es posible que deje de subir la serie, así que lo voy a dejar en vuestras manos. Y otra cosa importante que quiero que tengáis en cuenta, los primeros capítulos van a estar grabados en directo, es decir que va a ser la primera vez que vea todo lo que voy a ver, pero a partir del tercer o cuarto capítulo es posible que tenga dos partidas, una que juegue fuera de cámara y otra que sea la que grabe. ¿Por qué hago esto? Porque el ritmo de grabación de la serie va a ser lento, voy a grabar dos vídeos por día de 40 minutos y si solo juego cuando grabo, voy a tardar en pasarme el juego un montón y no quiero comerme spoilers, así que lo más seguro es que tenga dos partidas, me pase yo el juego fuera de cámara en tres o cuatro días y luego la otra partida será la que grabe, de esta forma voy a poder comentaros el juego mucho mejor, más divertido para vosotros y voy a poder enseñaros secretos que oculte la historia, esto lo hago en pos del espectáculo para vosotros, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, no me enrollo más, vamos a empezar ya con el juego y a ver con qué nos encontramos, tengo muchas ganas de compartir la historia con vosotros. Mención especial a algo chicos que quiero enseñaros antes de comenzar, permitirme solo 30 segundos y es que este es un juego que tiene que servir de ejemplo para el resto de juegos, las opciones de accesibilidad como veis ahí son una auténtica pasada, podemos configurar un montón de cosas para que personas incluso que están prácticamente ciegas o ciegas puedan disfrutar del juego, tenemos audio descripción de los subtítulos, de lo que pasa en pantalla podemos aumentar el tamaño del texto una barbaridad, podemos, para personas que tienen problemas de altonismo es increíble lo que se pueda hacer. El tema de, perdonadme, de los subtítulos, os lo voy a enseñar a continuación a ver si me dejan, ya veréis. Se pueden configurar una barbaridad, podemos cambiar, veis yo por ejemplo he puesto subtítulos medianos con el nombre del personaje que habla delante y los subtítulos están en amarillo tamaño mediano, se pueden poner también mucho más grandes, se les puede poner fondo una auténtica maravilla para personas que como yo tienen problemas de visión pues puedan jugar más cómodamente. El tema del HUD se puede ampliar tenemos una lupa para que los menús se puedan ampliar bastante si tenemos problemas a la hora de verlos, aunque de por sí se ven muy bien simplemente quería hacer una mención especial, este juego debería servir de referente a partir de ahora para los grandes proyectos AAA todos deberían tomar como ejemplo este porque es una auténtica maravilla lo que han hecho en esta entrega creo que merecía la pena mencionarlo porque muy pocos lo van a mencionar y yo pues quiero hacer una mención especial a esto un 10 para Sony y para Mountain Dogs por este gran avance en la accesibilidad para que todos podamos disfrutar del juego una vez dicho esto, perdonadme por esta introducción tan larga pero creo que había que hacer mención, vamos a empezar la historia nueva partida muy fácil, fácil, moderada vamos a jugar en moderada el primer juego era un poquito más complicadete pero he leído que este en moderada se juega, bueno moderada sería normal se puede jugar perfectamente una vez dicho esto lo demás lo dejamos todo como está y a disfrutar el primer juego es un poquito más No sé qué ha pasado. Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme. ¿Te recorres más de medio país con alguien? Buscaba un sentido para su inmunidad. Quizá empezara a convencerme el tema de la cura. Solo quería hacer lo correcto por ella. Y lo logramos. Dimos con los luciérnagas. Gracias a ella, iban a lograr elaborar una cura. Aunque hacerlo... la mataría. ¡Dios santo! ¡Doctor! ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en todas las vidas que salvaremos. ¡Santo Dios, Joel! ¿Y qué hiciste? ¡Salvarla! Tommy es Claudio Serrano. La voz de Batman en España y de otros muchos personajes. Desmond de Lost y, bueno, y muchos otros. Puede que algunos lo hayáis conocido. Gran actor de doblaje español. Te tengo. Te tengo. ¡Cubrid las salidas! ¡Que no escapen! Bueno, esto es un breve resumen de lo que pasó en el primer juego que os recuerdo que tenéis completo en el canal. Enlace en la descripción. ¡Maldición! Eso es... Demasiado. ¿Cuándo sabe, Eli? Que hicieron algunas pruebas. Le dije que... su inmunidad no le servía. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Hay que volver. Por cierto, decirme qué tal veis los subtítulos. Aunque el juego está traducido al castellano, doblado, ¿no? Decirme qué tal se ve en amarillo. Con el nombrecito en azul del personaje que habla. Tengo curiosidad. Porque me lo digáis. Había pensado activar el fondo detrás de los subtítulos. Para que se vean todavía mejor. Por si acaso queréis leerlos en algún momento. Así que decirme... Dejarme vuestras sugerencias en los comentarios. ¿De acuerdo? Vuestra opinión es importante para mí. ¡Guau! Bueno. Qué pasada, ¿eh, chicos? Estoy jugando en una Playstation normal, ¿eh? Bueno, seguramente habremos acabado con ellos... Nosotros, ¿no? Posiblemente. Técnicamente brutal, ¿eh? Yo creo que con esto prácticamente tocamos techo en esta generación en cuanto a Playstation, en la estándar. Visualmente espectacular. De hecho, me extraña que la consola no haga más ruido. Ya sabéis que la Playstation tiene un problema que se sobrecalienta cuando hay una gran carga gráfica. ¡Madre mía! Y cuando hay una carga gráfica importante suele hacer más ruido. ¿Os pasará que la consola hace mucho ruido de golpe? Dicen que eso en Playstation 5 no pasará. ¡Guau! Espectacular, tío. ¡Madre mía! A nivel de iluminación. ¡Uf! Perdonadme, pero esto me va a pasar más de una vez en el juego. Me paso en el primero. ¡Guau! La banda, como siempre, una auténtica maravilla. Gustavo Santo Olaya. Que, de hecho, hace un cabello en el juego. A ver si os lo puedo enseñar. Me sorprende que se vea tan bien en Playstation 4. O sea, en la Playstation normal, ¿eh? O sea, me sorprende. Bueno, salta automáticamente, pero me pone que pulse el X. Esto a 4K se tiene que ver de auténtico vicio, ¿eh? Si estoy un poquito callado, me disculpad. Ya sabéis que yo no me caí ni debajo del agua. Y me rollo más que una persiana. Pero es que... Esto merece la pena disfrutarlo con calma, ¿eh? ¡Uf! Mirad los ciervos. O sea, la ambientación del 1 era realmente increíble, teniendo en cuenta los años que ya tenía. Que ya tenía esos añitos el juego. Pero es que esto es... Espectacular. Por cierto, aparte de los subtítulos, decirme qué tal se ve la calidad del vídeo. 1080, 30 FPS. Por cierto, el juego va a 30 FPS, ¿vale? En Playstation normal. Por si acaso os lo preguntáis. El audio, mi voz, todo. ¿Y dónde está mi Ellie? A ver, que la quiero ver. Venga, Claudio. Tommy. Nos vemos luego. Me gusta mucho la voz de Claudio Serrano. Sobre lo que decíamos antes. Dudo que yo hiciera otra cosa. Recordar que... Me lo llevaré a la tumba si hace falta. En el primer juego, bueno, y ahora Ellie es inmune. Y era supuestamente la cura para el virus este que infecta a la gente. Pero para poder extraer la cura, tenían que extraerle una cosa que tenía en el cerebro. Y eso suponía su muerte. Así que Joel se la llevó de allí. Y le mintió. Le dijo que había más gente inmune. Y que en su caso ella no servía para hacer la cura. Y luego Ellie le dijo, ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Seguro que no me mientes? Que lo habéis visto aquí, ¿no? Un resumen de lo que pasó. Y él dijo, te lo prometo. Le mintió por su bien. Y hubiera hecho lo mismo. Hola. ¿Eli? No te escucho, hombre. Tío, los cascos puestos. Susto. Dios. ¿Quieres que me dé un chungo? He llamado a la puerta, pero... Oye. Oye. ¿Qué pasa, Joel? Pasaba por aquí. La gente... Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo y... De lo mucho que ayudas. ¿Qué bien? Sí. Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día. Y... Me contó un chiste y me acordé de ti y... Vaya, ahora se me ha ido. Era sobre un reloj. ¿Cómo llamas? Joel, es... Es un poco tarde y mañana... Tengo que madrugar. Sí, lo sé, lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que... Quiero enseñarte algo. Dame... Un momento. ¿Qué es eso? Eh... Para los egipcios era el dios Guita Ra. Ja, ja. Ja, ja. Muy bueno. ¿Quieres oír algo? Vale. Vale. Él le pedía que le cantara siempre en el juego anterior, ¿os acordáis? Aunque él nunca lo hacía. ¿De los cruzados, quizás? ¿En serio? Confío en ti. Eh... Vale. ¡Oh, es un minijuego! ¡Cómo mola! Con el baile táctil. Las animaciones son una pasada. I ever were to lose you I surely lose myself Everything I have found here I'm not found by myself Try and sometimes you'll succeed To make this man of me All my stolen missing parts I have no need for anymore As I believe And I believe As I can see Our future days Days of you And me ¿Qué bonito, Joel? ¿Qué voz? Madre mía Bueno No ha dado pena Me lo tomaré como un cumplido Es para ti No, no, no Yo no tengo ni idea de qué hacer con esto Te prometí que te enseñaría a tocar Es verdad La primera elección mañana Genial Vale Vale ¿Por qué un loco apuñala un reloj? ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo Malísimo Dedícate a otra cosa Amigo mío Sí Que descanses Qué calidad tiene el juego A nivel narrativo Es que es mejor que una película O sea Es increíble Las animaciones La ambientación Los planos Madre mía Juego del año Vamos 100% seguro Os lo garantizo Y solo he visto 15 minutos de vídeo De juego De las hojas Parte 2 Cuatro años después Madre mía Cómo pasa el tiempo Ya decía yo que estaba muy Muy jovencita Ellie Joder Y ahora pues mira Esto de la mujer Buenas Hombre Me he dormido Dame un minuto Que me vista Dicen que tuviste Una noche movidita Ella me besó Ya sabes cómo es Dina No le des importancia Yo quería decir tu pelea con Seth Oye ¿Besaste a Dina? Qué carita Dios Te he tomado el pelo Estaba claro ¿No? Que le he tomado el pelo Bueno Madre mía Tío Es que se ve súper bien El juego Estoy flipando Pero bueno Era de esperar ¿No? Porque es que Naughty Dog Siempre Hace las cosas Muy 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 bien No defraudan No defraudan nunca De momento Tiempo al tiempo amigos Para Noche es joven Quizás en el futuro No lo sé Sí Claro El diario El robot No es el del primer juego Que cogió en la tienda de juguetes Un momento ¿Eso era un cartel De micros abiertos? No Perdonadme El y tía Hace un poquito la cama Bueno se acaba de levantar Es verdad No ha tenido tiempo Te lo voy a perdonar El y te lo voy a perdonar Pero no te acostumbres ¿De qué sirve que yo no diga tacos Si ellos los dicen De poco Pero bueno ¿Lo tienes todo? Sí Qué bajito eres ¿De dónde eres? ¿De la comarca? Que sepas que hoy Todo el mundo habla de ti Que A ver si lo he entendido bien ¿Besaste a Dina? Me besó ella Lo que hizo que Seth te llamara Algo no muy bonito Sí Luego Joel lo tumbó Bueno lo empujó Así que se besó Con una chica Y algún Capullo Me vais a permitir Que lo diga Homófobo Le dijo algo Y se llevó su merecido Un buen puñetazo seguramente Antes he hecho un chiste de bajitos Que conste que yo soy bajito Era un chiste Yo también soy bajito Y además no es tan bajito Pero parecía más bajito Desde el punto de vista Donde estábamos Que conste Me siento como en el oeste Dulo al sol Ey guapo Oh mirad a quien tenemos ahí Atención chicos Creo que No lo había visto Esto lo había leído Pero Mirad a quien tenemos aquí Esto sí que es un cameo Por todo lo grande Es Gustavo Santolalla El compositor de la banda sonora De este juego De anterior Y de algunas películas Como Brock Van Montaigne ¿Y cuál era la otra? Fargo ¿Puede ser? Bueno Me quedaría todo el día Aquí con el perrido Pero es hora de Ponerse en marcha A mí no me saludas ¿Eh? Vale, vale Te va a salvar la vida A quien yo sé ¿Qué? ¿Soy tu mayordomo? ¿Te abro la puerta también o qué? ¿Quieres desayunar? No Yo me he tomado un colacao La verdad ¿Dónde está el distanciamiento social? La distancia de seguridad Aquí no hay coronavirus Aquí hay otra cosa que es peor ¿No? Que son los infectados esos ¿Intolerante que adaptosa? Yo no lo llamaría así Homófago directamente lo llamaría Hola Oye Anoche Creo que Bebí demasiado Ya Quiero decir que lo siento María dice que Dina y tú os vais Yo Os he hecho unos sándwiches Qué mono De carne ¿De qué? Gracias Nada Bueno Tened cuidado Claro No parece mal, tío Pensé que sería Algo diferente, la verdad ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia Huele bien Para ti ¿Seguro? Desde luego Os acompaño a la salida Vale No sé por qué creo Que Jessie No va a durar mucho Con vida Insisto Afortunadamente A día de hoy No me he comido Ni un solo spoiler Hace ya demasiado Que están ellos dos ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto De vigilancia del noroeste Al final del día Ten cuidado Bueno Es que se han visto Muchos infectados Últimamente Ah, claro Quería comprobar Los caminos del arroyo Necesitaré que alguien Más lo cubra Eli ¿Conoces los caminos? Apenas Dina lo ha hecho Mil veces Enviaré a las dos A que se ocupen Fin del problema Para el próximo vídeo Como os he comentado Voy a poner el fondo En los subtítulos Para que me digáis Cómo lo veis mejor Si así O con el fondo negro ¿Vale? Claro que sí Cuénteme Dime No sé qué está pasando Entre Joel María A él le importas mucho Estoy segura De que no quise Está bien Sí La tiene que querer Como un padre Yo la querría Como una hija Vamos Si hubiera vivido Lo que vivió Joel Con ella Gracias Eh Dina Las misiones Un momento ¿Puedes llevar A tu novia A los establos Por favor? Madre mía Lo he dicho De este juego O sea No he visto nada He visto Un taser Un tráiler Que tocaba A él en la guitarra En una cama Y luego vi Aquel gameplay Tan criticado Que decía Que estaba Super script La gente Y aparte de eso No he visto nada Solo Quería disculparme Por haber salido Corriendo anoche Ah Eso Es igual Claro que lo entiendo Yo Yo me sentí muy mal ¿Por qué? Pues porque Yo lo empecé todo Y No debía haberte besado Delante de toda esa gente Y yo No Habías bebidas Normal Aún así A mí No quiero que pienses No, tranquila Yo no pienso nada Solo Sabes que me gusta De ti Que siempre me dejas Acabar las frases Muy bien Muy bien Bueno Podríamos irse ya Pero qué coño Ni siquiera estoy jugando ¿Tienes una gallina? ¡Eres una gallina! Odio a este crío Joder ¿Quieres darle una buena? Sí Vale ¿Te lo has buscado? ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Va, va! ¡Toma! ¡Te pillé! ¡Somos lo más perdedores! Ven aquí, niñitos Te voy a enseñar ¿Quién manda? ¡Y Toma! Ahí va Donde las dan las tomas ¿No? ¿Qué dice el refrán? ¡Eh! Toda la boca Batalla de buenas de nieve ¿Quién me iba a decir esto a mí? ¡Oh, en toda la boca, chavalote! Niños No comáis nieve amarilla ¡Ay, yo he fallado! ¡Qué malo eres, Tony! Por cierto Estoy jugando con el mando nuevo Aquel que me mandó Que me regaló Warner Bros ¿Os acordáis, no? El mando pro de Nakon Va súper bien Llevo unos días jugando De hecho, me he pasado El primer de las sofás Antes de Me lo he repasado Me lo he pasado otra vez Antes de empezarme este juego Porque lo quería tener Eh, reciente Otra vez Vale Vale ¡Ah! ¡Joder! Oye ¿Vamos a estar aquí Todo el día jugando o qué? Tus padres no te quieren ¿Crees que puedes pillarme? Tus padres no te quieren ¡Eh! ¿Quién te enseñó eso? ¡Toma! ¡Venir aquí, niños! Tienes nieve en el pelo Venga Dos más Dos más ¡Toma! ¡Ven aquí, niñito! ¡Venga, que falta solo uno! ¡Ven aquí! ¡Toma! Así se divertían Los niños Antes de que hubiera Fortnite Os habéis hecho una cosita, ¿vale? Que quiero que tengáis en cuenta Y es que los primeros días No voy a leer mensajes Ni comentarios en los vídeos Ni en Facebook Ni en ningún sitio, ¿vale? Porque no me quiero spoilear Sé que va a haber muchos spoilers Calculo que me voy a pasar el juego En cuatro o cinco días Como mucho Ya sabéis Voy a tener dos partidas Los primeros capítulos Tres capítulos Los voy a grabar En directo con vosotros Y a partir de entonces Tendré dos partidillas, ¿vale? Os lo aviso Aún así Ya sabéis que yo comento bien Le pongo gracia igual Incluso voy a poder hacer Una serie más divertida Perfecto Lo dicho Voy a poder hacer Una serie más divertida Os voy a poder enseñar Cosas que a lo mejor Si no van a pasar desapercibidas Y vamos Que la serie va a poder ser mejor Si al fin y al cabo Lo hago por vosotros Casi Más que por mí Algunos me diréis Tony, juegalo en directo Completo No Imposible, ¿vale? Ten cuidado Esto es un establo Ya sabéis Que deberá haber por aquí Unas cacas Del tamaño de Vamos De una nevera Ah, buena chica Dale esto Gracias Vamos Muy bien Eh, Shime Ah, mirad quién se apunta Tenemos pistola Y escopeta O rifle, ¿no? No me he fijado bien Qué era Sabéis cómo va Registraos Seguid las rutas Acabad con los infectados Si encontráis cualquier cosa Que os supere Regresad Id con cabeza De acuerdo Adelante Veis, me gusta mucho Que el nombre de cada personaje Es de un color diferente Y luego las letras en amarillo Resaltan más Sobre todo en esta primera parte Que hay nieve Subtítulos blancos Se verían menos, ¿no? Aún así quiero ver Qué tal se ve con el fondo negro Ya sabéis que en ocasiones Estoy a lo mejor comentando Dicen algo Y a lo mejor no escuchamos bien Así que en el siguiente capítulo Activaremos el fondo Y seréis vosotros Los que me diréis Cómo se ve Uy, tiene cara de pocos amigos Pesadilla, ¿no? ¿Ves? ¿Veis? ¡Veis! 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 Hola. Hola. ¿Con qué soñabas? ¿Estaba hablando? ¿Hacías esa cosa con los dientes? ¿A dónde has ido? Coge tus cosas. Te enseñaré algo. Bueno, no sabemos quiénes son. Confía en mí. Pero no creo que sean buena gente. No sé por qué. Cuando no le dicen sus nombres es porque algo hay ahí detrás de eso. ¿Y la podemos controlar a ella? ¿A la mujer? A lo mejor si son buenos, no lo sé. ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. Es urgente. ¿Y no prefieres contármelo? Tienes que verlo. Me parece mentira que ya llevamos casi 40 minutos, ¿eh? Jugando. ¿Qué estás haciendo vagando por aquí a solas? No podía dormir. ¿Tú tampoco? Parece que cuanto más al sur vamos, más bonito es todo. ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? He pensado en ello. Veríamos el hogar de Manny. Sí. No me parece que esté a la altura de sus historias. Probablemente no. El control es como el primer juego. ¿Has hecho eso? Mejorado. Sí. Venga. Mucho más fluido. Más suave. En mi caso, por cierto, antes de comenzar el vídeo, he subido la sensibilidad. Le he puesto a 7. No está tan lejos. ¿Ten, Mel está bien? Estos días parecía un poco ausente. Estará bien. Estás muy raro. Me asustas. Yo no estoy raro. Cuidado al saltar esto. ¿Te vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Sí, seguro. No. Ya he tenido bastante. Gracias. Uf. No todos somos tenábiles como tú. Bueno. Vamos a jugar hasta los 45 minutos, ¿vale? Muy alto. Como he perdido a 5 al principio, así os compenso, ¿vale? Primer vídeo a 45 minutos. ¡Uy, va! Sí, claro. Es fácil decirlo. Owen, ¿tenemos que volver por aquí? Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿Y si te pego una patada en el culo? Abby, no coquetees. Lo sabía. Lo que les van a enseñar es el pueblo donde estamos. Hemos llegado. Hemos llegado. Hay que joderse. Es una puta ciudad. Sí. ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero. Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí. Hay algunos más por el camino. Tienen electricidad, armas... son muchísimos. Nos apañaremos. Vale. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... no lo sé. Encontrar cómo hacerlo salir. Sí, claro. Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información. Pues los obligamos. ¿Tú te escuchas? Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? Están buscando a alguien. Seguramente Joel, ¿no? A un hombre, al parecer. Mel está embarazada. Ah. Vale. Pero no es solo eso. ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta. Los convenceremos, ¿no? Joder, sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no a cualquier precio. Oye. No. Te veo en la cabaña. Me da a mí que lo que busca esta chica es venganza. Seguramente Joel y Ellie mataron a algún familiar o algo. ¿No? Sería lo más seguro. De verdad que no esperaba para nada poder controlar a un personaje que no fuera Ellie o Joel. Joel, la verdad, se ha echado una gran sorpresa. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo, tío, jugando a este juego? En serio, es que no te das cuenta. Yo voy a 45 minutos de vídeo. Casi. Esa nieve, ese sonido envolvente. Wow. Vale, lo sabía. Tenía que correr. Es que lo sabía. Pillar un poquito de carrerilla. Y bueno, chicos, yo creo que con esto vamos a ir pausando. Lo vamos a ir dejando por aquí y enseguida guardar la partida. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme en los comentarios qué os ha parecido este primer capítulo. Me ha parecido impresionante a todos los niveles. Esperaba que fuera el juego bueno, pero de verdad que ha superado con amplitud mis expectativas. Así que bueno, ya sabéis, más importante que nunca que apoyéis. Es un juego largo, así que si queréis que lo suba completo, que suba vídeos todos los días, bueno, de lunes a viernes, tenéis que apoyar todos los capítulos, no solo este. Dejad vuestro me gusta, comentar y si queréis compartir con amigos, mejor que mejor. Suscribiros si no lo estáis, activando la campanita. Un saludo y nos vemos mañana mismo en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós.